3. Relevo de jefatura en el Partido Conservador. Sale David Barquil e ingresa Hernán Andrade. El próximo 28 de diciembre, una gran mayoría elegirá al senador Wilense como nuevo jefe único del Partido Azul. La presidencia de Andrade supone un espaldarazo al gobierno del presidente Santos y al proceso de paz. Andrade dialogó con los sectores de oposición al gobierno y a la paz para informarlos de sus propósitos de respeto al equilibrio. Próximamente lo hará con el expresidente Pastrana para buscar fuentes de entendimiento, según le dijo el mismo senador a su partido. Por otra parte, se acordó al senador barranquillero Efraín Cepeda como nuevo presidente del Congreso de la República. A Andrade lo elige en el próximo 28, pero su elección tiene de todo menos de inocentada. Hasta mañana, que descanse.